¿Cuál es la mejor versión de Dolphin para jugar en tu Aquacate? Las tres mejores versiones son Dolphin Emulator de la Play Store, Dolphin MMRJ y Dolphin MMRJ2. Este es el rendimiento en el Budokai de Nkaichi 3. Este es el rendimiento de los emuladores en el juego Super Smash Bros. Brawl. Este es el rendimiento de todas las versiones en el Mario Kart Wii. Este es el resultado que tuve después de probar las tres versiones. El MMJR2 es el mejor. ¿Cuál de las tres te recomiendo? Te recomiendo si tienes un teléfono gama baja usar el Dolphin MMRJ2. Si tienes un teléfono gama media usar el Dolphin Emulator de la Play Store. Y dime, ¿tú sabías?